Continuamos aquí en La Vida Tijuana, nos encontramos con Don Genaro Nonaca García, él es autor de un libro y además es hijo de un personaje muy ligado a la historia de la ciudad de Tijuana, un hombre que tuvo una gran vida y bueno, Don Genaro nos va a platicar de su señor padre, el señor Kingo Nonaca. Gracias Don Genaro por platicar con nosotros, después de haber platicado mucho y de haber trabajado mucho usted en este proyecto personal y familiar. Sí, efectivamente ya tengo bastantes años tratando de recabar todos los datos posibles para un mejor libro, una parte de ello fue cuando encontré la autobiografía que escribió mi papá de su permanencia en la revolución, fui a muchos lugares del estado de Chihuahua, donde él habla y dice, porque yo me imaginaba, dije a lo mejor mi papá le echó un poquito de crema a sus tacos y efectivamente a todos los lugares de que habla, Ciudad Juárez, Chihuahua, Casas Grandes y Buenaventura y todos esos lugares, y sí efectivamente todo lo que dice eso sucedió. Platíquenos de su padre, quién era su padre y sobre todo cuál es la liga que lo mantuvo unido a este estado de Baja California y a Tijuana. Bueno, primeramente, como ves, recuerda que hubo un convenio entre México y Japón en el sentido de la emigración de trabajadores japoneses para el cultivo de, bueno, la agricultura, la minería y el ferrocarril, porque no había gente aquí en México a consecuencia de la guerra de independencia. Los campos se quedaron abandonados, entonces se pensó en traer migrantes de otros países. Fue por ello que él, pues, y su hermano y un tío de él se vinieron a México. Empezó a trabajar en el Hospital Civil y Militar de Ciudad Juárez como barrendero. Vieron que era muy trabajador, muy apegado a su trabajo y lo ascendieron a barrendero, así que barrendero oficial, ¿no? Entonces, ya después, como empezó el movimiento revolucionario, entonces había que hacer la sala de operaciones, las habitaciones donde estaban los pacientes. Entonces, después seguía el movimiento revolucionario y fue ascendido a ayudante de enfermero. Después siguió el proceso del aumento de la revolución y entonces fue enfermero de primera. Allí, él, pues, era ayudante de médico cirujano. Pidió un permiso ahí a la administración para descansar porque ya se sentía muy cansado. Le dieron este permiso y, este, entonces se fue a casas grandes, a la casa de un compadre. Dio con la casa del compadre, se saludaron, se tomaron un té y, bueno, plática y plática. Cuando empieza una batalla, cañonazos, balazos, granadas y de todo, gritos de dolor de la gente y todo. Más de cuatro horas duró eso y ya después todo se calmó y llegaron y le tocaron la puerta con mucha insistencia y fuerte. Entonces, el compadre se levantó, abrió la puerta y le dijeron, oye, este, no tienes alcohol o petróleo. No, dice, ¿para qué? Dice, es que traemos un herido. Y, entonces, ya vio que, sí, venía, llegó un herido de la mano. Entonces, mi papá llevaba su equipaje y su maletín médico, de esos maletines que acostumbran a cargar los médicos, ¿no? Dice, pasa, yo te curo. Ya se fijó, ya tenía cierta experiencia mi papá en las heridas y vio que no era grave, sino que era en esta parte de aquí de la mano donde sangraba mucho. Al día siguiente fue el señor a ver, a atender al herido, a ver cómo. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Cuando entró, dice, ¿dónde está el herido? Ahí en esa casa, campaña, casa de campaña, ¿no? Y llegó y le pararon el alto, luego ahí. ¿A dónde va? No, pues yo soy el que estoy curando al herido. Ah, el señor Madero, dice, pase. ¿A quién? Al señor Madero, sí, pásele. Y allí, él, a raíz de entonces, lo consideraron como el médico de la revolución. ¿Cómo llega Tijuana? Resulta que terminó ya la revolución, se casó mi papá, empezaron a llegar la familia y ya el Estado en sí, todo Chihuahua, estaba en una crisis post-revolución, digamos, ¿no? Escasez de todo. Y se vino a San Diego, sí, él vio que había trabajo, pero le dice uno, ¿y no has ido a Tijuana y a Mexicali? No, no, te vas a darme una vuelta. Pero mi papá pensaba que si llegaba a territorio mexicano, iba a encontrarse con la crisis que había dejado en el Estado de Chihuahua. No, ¿cuál sería su sorpresa? Que va llegando a Mexicali primero y anduvo viendo, pues, le agradó el ambiente, ¿no? Muy distinto. Sí, sí, sí. Y que llega a Tijuana, dice, bueno, quiero ahora ver cómo está Tijuana y qué me ofrece Tijuana, digamos. Y se vino para acá y se enamoró de Tijuana. Cuando estaba buscando su bata, el equipaje su bata de barbero, de peluquero, salió una foto que le habían tomado de barbero, de peluquero, allá en Ciudad Juárez. Y entonces cuando ve la foto y dice, la foto, la foto, dice, y le dice, mi mamá, pues ahí la tienes en la mano. No, 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 que me voy a dedicar a la foto, a la fotografía. Y ahí empezó él, fue aquí a San Diego, buscó un lugar donde vendían artículos de fotografía y se compró una camarita. Él llegó a convertirse en fotógrafo de sociales, el fotógrafo de la ciudad. Debido a la ley seca, el turismo en los, este, en Estados Unidos estaba prohibido el consumo y la fabricación de bebidas alcohólicas. Y cada día había más turismo y decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta gente? Y pues escándalos ya te has de imaginar, ya los americanos ya borrachos, pues, qué escándalos, se armarían. Y total que era muy denigrante para la ciudad decir que la ciudad del vicio, la ciudad de la perdición, la ciudad de esto y todo, nada, ni un calificio positivo, ¿no? Puros negativos. Entonces él, no sé, como te digo, despertó en él darles a entender que Tijuana no era ese centro de diversión que era la Avenida Revolución y las calles que estaban cercas, ¿no? Que él trató de tomarlos lo más clara posible, lo más perfecto que fuera sacar esas fotos para que el turismo nacional y mexicano vieran a través de sus fotos como si vieran a través de una ventana y conocieran la Tijuana. Hay muchos escritores, historiadores que dicen, mire, ¿y quién iba a pensar? Que esas fotos, esas ventanas, como le decía a su papá, ahora nos sirve para asomarnos y ver a la Tijuana de aquel entonces. Un gran legado, sin duda. Exactamente, eso es lo que se ha visto. Y yo, pues, por mi parte, y toda la familia y todos, pues, muy orgullosos de ese trabajo que realizó mi papá. Como te digo, él, te lo hice saber más o menos aquí, a grandes rasgos, en ejemplos, él, cómo aprendía su autodidacta, como dices tú, él, por él sí solo, para aprenderlo y entenderlo. Gracias. Muy amable. Continuamos.